Hotel-Restaurante San Roque, establecimiento que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector hostelero, se encuentra situado en una de las villas más importantes y con más influencia en la historia de España. Medina del Campo fue centro neurálgico de las Cortes Reales en los años dorados de los Reyes Católicos. El Castillo a la Mota, la Colegiata de San Antolín, el Palacio Testamentario, son sólo algunos ejemplos del legado de aquella época, pero las singularidades de Medina no terminan ahí. Desde que en 1870 se instauró el Mercado Nacional de Ganados, el domingo es día laboral para todo el comercio de la villa, clara muestra de la hospitalidad medinense. Por todas estas razones y muchas más que usted descubrirá en su visita, Medina del Campo es el destino perfecto para el turismo cultural, comercial y gastronómico para todos sus visitantes y el Hotel-Restaurante San Roque, el lugar donde alojarse. Instalaciones Nuestro hotel mezcla la tranquilidad de descansar en plena naturaleza con la comodidad de estar tan solo a un par de minutos en coche del centro de la villa, por lo que es un lugar perfecto para disfrutar del descanso que ofrece el entorno, pero manteniendo la facilidad para acceder a la ciudad en poco tiempo. Gracias a una reciente remodelación general, ahora somos un hotel de tres estrellas, el más grande y confortable en Medina del Campo, que dispone de 60 habitaciones totalmente equipadas. Nada perturba la tranquilidad en el Hotel-Restaurante San Roque, sin duda el lugar indicado para el descanso en Medina del Campo. Cafetería El centro social de nuestro establecimiento es sin duda la cafetería del hotel, situada en la fachada principal del edificio, tiene acceso desde la recepción o directamente desde la calle, y está presidida por una imponente barra de madera que reproduce el logo del hotel, que imprime nuestra seña de identidad, el mejor servicio y la máxima calidad en un lugar acogedor que marca la diferencia. Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada atendemos a nuestra clientela. Si estás alojado en el hotel te gustará bajar a recepción y desde allí a la cafetería, para ver la gran pantalla plana mientras tomas algo antes de acostarte. Te sorprenderá el trato agradable y el amplio abanico de opciones que vas a descubrir para picar. Desde primera hora de la mañana tenemos todo preparado para que puedas desayunar antes de comenzar el día. Restaurante La calidad de nuestro menú y de nuestra carta lo certifica el hecho de ser el único restaurante de Medina del Campo que posee el orgullo de tener la calificación de tres tenedores. Por eso, después de más de 30 años de experiencia, somos una de las cocinas de referencia en la provincia de Valladolid. Para acceder al comedor, se entra por la recepción del hotel, donde disponemos de servicio de guardarropa gratuito. Una vez dentro, encontrará un ambiente cálido y acogedor, con el servicio más profesional. Mesas amplias y confortables sillones en un salón muy luminoso, con amplios ventanales, hacen que nos relajemos antes de comenzar una nueva experiencia gastronómica. Nuestra cocina está basada en la rica cocina tradicional castellana, con sus platos estrella, el lechazo castellano asado y el cochinillo asado. Ambos platos deben ser acompañados de ensalada verde, como manda la tradición más purista, sin especias que tapan el sabor auténtico. Y fuego lento son los verdaderos secretos que hacen de nuestros asados ser de los más prestigiosos desde hace muchos años. En constante búsqueda de la máxima calidad, el restaurante San Roque siempre exige lo mejor. La merluza fresca de pincho rellena de gambas es el mejor ejemplo de ello, porque combina el más fresco producto del mercado con una elaboración cuidadosa, dando una textura al plato suave y deliciosa. También es destacable la fusión del mar con tierra de Pinares, nombre que recibe nuestra comarca en el exquisito rape empiñonado, donde juntamos lo más selecto de cada mundo en un plato que llamará su atención. La fuerte influencia que nos transmiten las numerosas y afamadas bodecas de vino, ya sean de tinto, rosado o blanco, que existen en la zona, marcan una abundante y variada carta de vinos, donde resulta totalmente imposible no encontrar el mejor compañero a las viandas que les ofrecemos. Las denominaciones de origen de Ribera de Duero, Figales y Rueda, aseguran la calidad de todos nuestros caldos. Disponemos también de un variado y económico menudo el día, porque la calidad y el precio no están reñidos. Salones. Son el orgullo de la casa y nuestras señas de identidad. Nuestros dos amplios salones, en diferentes estilos y totalmente climatizados, tanto para verano como para invierno, nos dan la posibilidad de cubrir todas las necesidades de nuestros clientes para realizar bodas, comuniones, comidas de empresa o grupos, charlas o conferencias, y cualquier tipo de evento que tengas que celebrar. El salón de las lámparas es muy elegante, destacando en su decoración clásica, tal y como indica su nombre, las 24 impresionantes lámparas de techo que iluminan la estancia. El mármol reviste las columnas y el suelo para dar clase y categoría al salón, y los estucados rústicos en diferentes colores de las paredes dan vida y fuerza al conjunto. En uno de sus extremos encontramos un escenario elevado, donde domina toda la sala y que resulta imprescindible para todo tipo de proyecciones, charlas, actuaciones y disyokis. También dispone de una amplia barra, junto a la cual podremos disponer de una zona de baile para que en tu celebración no falte de nada. Asimismo dispone de accesos privados de uso exclusivo, para asistentes a tu evento. El salón de los tapices está dividido en dos bloques para distintos usos. Por una parte encontramos un magnífico comedor, totalmente diáfano, decorado no sólo con tapices de escenas típicas castellanas, sino que también con bonitas y amplias vidrieras que llenan de luz y colores el ambiente y que se reflejan en los suelos de madera. Este salón es muy versátil y gracias a sus paredes correderas podemos ajustar el tamaño del salón al número de asistentes. Por otra parte, y contigo al comedor, descubrimos nuestra sala de fiestas, juvenil y llena de encanto. Con su cielo estrellado, todos los servicios están cubiertos, barra completa, pista de baile, guardarropa, aseos. El salón de tapices permite, por lo tanto, una vez finalizado el banquete, bailar a los más jóvenes mientras toman una copa sin molestar al resto de los invitados, que disfrutan de una tranquila sobremesa. Entre los salones y con acceso ambos se encuentra el patio de entrada. Su magnífica entrada, con doble puerta en forja, nos adentra en un recinto rodeado, todo el porunso portal con elegantes columnas de piedra y techos de madera. Sus árboles y sus jardineras refrescan el ambiente cuando llega el calor. Así que siempre es aquí donde realizamos los cócteles de bienvenida antes de los banquetes de boda, haciendo el deleite de todos los invitados. Póngase en contacto con nosotros si desea alquilar nuestros salones para charlas o conferencias. Le informaremos de nuestros precios y todos los utensilios que ponemos a su disposición para realizar proyecciones y megafonía. Hotel. Nuestro objetivo es su descanso. Y para ello ponemos todo nuestro empeño desde el primer momento que entran nuestras instalaciones. Y eso se nota a cada paso que damos en el Hotel San Roque. La atención que brindamos 24 horas al día, desde recepción, asegura que tanto nuestros huéspedes como los clientes que nos solicitan todo tipo de información están siempre bien atendidos. Solo con acceder a nuestra recepción, presidida por un gran mostrador de mármol y las escaleras que suben a las habitaciones, nos damos cuenta de lo cálida que va a ser nuestra estancia. Habitaciones dobles de uso individual, dobles, ya sean de dos camas o con cama de matrimonio, y triples, conforme a la oferta de nuestro hotel. Los dormitorios son acogedores, de gran comodidad y muy espaciosos, lo que hacen que el cliente encuentre todo lo necesario para que su estancia sea lo más agradable posible. Todas las habitaciones cuentan con baño completo, televisión con mando a distancia, teléfono, todos los accesorios necesarios para el baño, servicio wifi y calefacción. Las puertas correderas de los amplios armarios disponen de grandes espejos a modo vestidor. Nuestra dilatada experiencia en el sector nos ha enseñado que al fin de cuentas, lo que cuenta es que nuestros clientes descansen mucho y bien. Por ello mimamos con esmero el eje del descanso. Esa es la razón por la que todo el hotel está equipado con camas de 1,05 en el caso de habitaciones de dos camas y de 1,50 metros en el caso de las camas de matrimonio. Colchones y almohadas son revisados y sustituidas si fuera necesario para que todo, hasta los pequeños detalles que no se ven a simple vista, nos aseguren que la comodidad, amplitud, satisfacción y un excelente descanso. Si su visita es turística, en recepción tenemos todo tipo de información sobre qué hacer en Medina del Campo. Planos, visitas indispensables, horarios de monumentos, actividades de ocio... Para los que nos visitan por negocios, ponemos a su disposición servicio de fax y sala de reuniones a su medida. La calidad y el precio no están reñidos. Por eso nuestras tarifas son muy competitivas. La temporada alta incluye Semana Santa y del 1 al 8 de septiembre. Consulte precios especiales de empresa, viajantes o para grupos de más de 25 personas. También podemos hacerle una oferta con el desayuno incluido. Media pensión o pensión completa. No duden en ponerse en contacto con nosotros. Gustosamente atenderemos a todas sus preguntas.